Hola amigos de Veritas RTV, el convento de Santo Domingo del Cusco, como siempre comprometidos con la cultura, presenta en su ciclo de actividades culturales y presentaciones artísticas el recital de música contemporánea denominado, no digo demasiado, del músico-compositor Hélder Olave, quien este último sábado se presentó en el Auditorio del Museo Coricancha Convento de Santo Domingo. Aquí les dejamos con parte de su repertorio y sus declaraciones. Pero antes no olviden visitarnos en nuestra página web www.veritasrtv.com y también nos pueden escuchar en la radio Veritas, la radioactiva en los 96.1 de la FM. Es una presentación de música contemporánea y bueno, entendiendo la música contemporánea desde el punto de vista de la música que se conoce como música académica, digamos que es la música clásica del siglo XX para tratar de situarnos más fácilmente. En el siglo XX ha pasado una gran cantidad de cambios o de movimientos estéticos que han devenido en esto, en este tipo de música. Entonces yo estoy dedicado a la interpretación de música contemporánea del siglo XX y del siglo XXI desde hace varios años atrás. Básicamente esa es la temática del recital. Voy a interpretar dos obras de un compositor. El compositor se llama Steve Reich, que es un compositor norteamericano. Y él, bueno, digamos que es como el principal representante de lo que se conoce como minimalismo, ¿no? Entendiéndolo desde el punto de vista de, o sea, que es el más conocido, digamos. Y es un tipo de minimalismo conocido como minimalismo anglosajón, se le podría llamar, ¿no? Y la música es bastante especial porque hay una especie de repetición de motivos todo el tiempo. Y a través de esa repetición hay una generación de una estructura más grande, ¿no? La obra principal que toco esa noche es una obra que está escrita para varias guitarras que se llama Electric Counterpoint. Son varias guitarras que se graban y luego que se tienen que reproducir en vivo y hay una guitarra que se interpreta, ¿no? En ese momento. Es como un diálogo bastante complejo porque tiene una métrica especial, ¿no? La obra dura aproximadamente 15 minutos o un poco más, pero tiene una métrica bastante especial. Eso lo voy a hacer con la guitarra. Y de alguna manera la intención es que la gente pueda escuchar cosas que usualmente no se escuchan en radio o no se pueden ver muy frecuentemente en la ciudad, ¿no? Es una manera mía también de compartir algo que conozco y, bueno, también es una manera de que la gente, como decía, pueda escuchar algo que quizás todavía no conoce o si conoce pueda reconocerlo esa noche, ¿no? Entonces, es principalmente eso, ¿no? Estoy dedicado a la música desde hace varios años. Mi acercamiento a la música inicialmente ha sido a través de la guitarra y luego comencé a recibir una formación en la Escuela de Música de aquí de Cusco. Hice la carrera de guitarrista clásico y hace ya aproximadamente unos siete o ocho años quizás me he dedicado más a la composición musical. Estoy dedicado también hace como cuatro años a la investigación musicológica de manera independiente por un asunto de querer tener un poco más de entendimiento sobre la música, la música aymara y quechua, básicamente, ¿no? Yo estoy detrás de terminar un par de obras que espero presentar el siguiente año. Quizás esta vez ya con un conjunto de gente, como un ensamble pequeño. Bueno, hay eso, hay algunos proyectos interesantes de hacer, de presentar registros que he estado haciendo durante los últimos cuatro años. Hay un proyecto interesante de hacer una cartografía sonora de Cusco que ojalá que se pueda dar. Y, bueno, básicamente eso, ¿no? Estoy en eso. Hay la posibilidad de presentar un disco sobre investigación que estoy haciendo el siguiente año también. Por el lado del trabajo que vengo realizando con esta agrupación que se llama Tancar, en estos momentos estamos haciendo la grabación del disco del grupo y eso esperamos presentarlo a fin de año o a inicios del siguiente, ¿no? Entonces, eso seguramente va a traer otras cosas más con el tiempo. Entonces, básicamente eso, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.